Vaya Grillo Para Héctor Valderrama Ya viene Lucy Si vas a dejarme, quítame la vida Si vas a dejarme, quítame la vida Agua de mis ojos, lagrimita Agua de mis ojos, lagrimita Ábreme las venas, quiero matar mi amor Ábreme las venas, quiero matar mi amor Yo la quiero olvidar, cervecita Yo la quiero olvidar, cervecita Cervecita, cervecita Que mis ojos no lloren por ella Y acabe a mí sufrir Cervecita, cervecita Que mis ojos no lloren por ella Y acabe a mí sufrir Cervecita, cervecita Cervecita, cervecita Cervecita, cervecita Nunca sabrás Cuanto te quises Nunca sabrás Cuanto te amé mi amor Me enamoré de ti Perdidamente amor Pero el que más sufrió Mi corazón Qué lindo fue Soñar contigo Una ilusión Que no realizaré Eres culpable tú Por consentir mi amor Ahora quieres volver Pero es tarde Lágrima por lágrima La pagarás Por lo que le has hecho A mi corazón Llorarás Recordando Llorarás Recordándome Manoel Rubio Manoel Rubio Para olvidar tu querer Chiquita Para dejarte de amar Margarita Voy a tomar Veneno para olvidar Si creo que al morir Tus ojos no llores Por este amor Que nunca supiste amar Si me tengo responder Voy a tomar Veneno para olvidarte No quiero seguir sufriendo No quiero seguir sufriendo Quiero olvidar el lamento Quiero morir Quiero acabar mi dolor Si sabes cuánto Si sabes cuánto te quiero Si sabes cuánto te amo ¿Por qué razón? ¿Por qué me niegas tu amor? Voy a tomar veneno Para olvidarte 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 Vamos, acelera, acelera, acelera Seguimos, seguimos, señores Sigue la alegría, el sabor Eso Mucho conmigo, Benatichico Señores, todos en su Salá, para Te fuiste sin decir adiós Como se aleja el viento Dejando aquí mi corazón Tu acundo sentimiento Así me pagas tú, mi amor Con tanto sufrimiento Te di mi flor, mi juventud Y aún por ti me muero Que no daría por besar tu piel Que no daría por volverte a ver Que no daría por probar tu piel Que no daría Que no daría por besar tu piel Que no daría por volverte a ver Que no daría por probar tu piel Que no daría Yo quiero todo Yo quiero todo Todo, todo, todo para mí Yo quiero todo Todo, todo, todo para mí Que no daría por besar tu piel Que no daría por volverte a ver Que no daría por probar tu piel Que no daría Que no daría por besar tu piel Que no daría por volverte a ver Que no daría por probar tu piel Que no daría Yo quiero todo, todo, todo para mí Yo quiero todo, todo, todo para mí Oye que bonito, y todo lo que vea el crujío Como lo baila la gente de Florencia, de Mora Que bonito, cuando es rubio Quémalo este micro, arriba, arriba, arriba Ey, ey, báilalo, báilalo Que no daría por ti mi amor Y para todos los amigos